El rezar a Dios Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana. Para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones. Sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, lo que es esencial de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones. En andar peleando. Y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad.